Con la finalidad de conservar nuestras tradiciones, el Gobierno Municipal de Tezuntepec de Aldama, que preside el alcalde Santiago Hernández Herón, llevaron a cabo con gran éxito la tradicional exposición de altares 2021, resaltando la cultura y tradición de la nación mexicana. Y que el municipio empiece a tener este tipo de actividades después de un largo tiempo de que no se podían realizar actividades el día de hoy, ya con la apertura que da el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud, pues hoy empezamos a hacer actividades que a la vez reactiven también a la economía. Y por supuesto agradezco a todas las instituciones que hoy están aquí presentes. Estamos al frente de un altar que representa la Universidad Nacional Obrera, que está instalada aquí en Tezuntepec. Hay varias instituciones aquí presentes, está Cobay Atengo, está Cecite Presas. Bueno, hay bastantes instituciones que hoy se hacen presentes y que con este tipo de actividad no solamente es un concurso, sino aparte estamos dándole a conocer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, nuestra cultura, que por supuesto es parte relevante para la reconstrucción del tejido social, pero también que es parte de tener la convivencia familiar. En México, los días 1 y 2 de noviembre se tienen presentes a los fieles difuntos, es decir, a las personas que partieron del mundo terrenal y que se encuentran en el purgatorio. De ahí la intención es que aquellos que partieron no sean olvidados jamás, pues la amistad y paso familiar prevalecen aún después de la muerte. Es por ello que les ayudamos a salir del purgatorio a través de oraciones, obras buenas e indulgencias. Sí, claro, esto por supuesto son actividades que vienen realizando diferentes direcciones, aquí está participando la dirección de educación, la dirección de cultura, la dirección de turismo y por supuesto que en la actividad de mangas también, en el panteón de mangas, se están participando todas las direcciones que acabo de mencionar y con ello pues hoy se pretende innovar aquí en Tezontepec, algo nuevo que no se venía dando, el ir al panteón y contar leyendas del municipio y desde luego hacer representaciones, pues es algo innovador, algo nuevo y que invitamos a todos los que aún no estén o no estaban enterados que puedan acompañarnos en un momento vamos a estar trasladándonos a ese lugar, la actividad dura tres días, hoy comienza, mañana y el día domingo cierra. El altar es la representación iconoplástica de la visión que todo un pueblo tiene sobre el tema de la muerte y de cómo en la alegoría conduce en su significado a distintos temas implícitos y los representa en forma armónica dentro de un solo enunciado, el altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del día de muertos, los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. Pues desde luego les agradezco que estén aquí a todos los medios de comunicación, a ustedes principalmente y desde luego también invito a todos mis paisanos del municipio para que puedan venir en los días subsecuentes, van a estar aquí los altares, puedan venir a darse una vuelta, puedan venir a constatar el trabajo que nuestros jóvenes han realizado en las diferentes instituciones que hoy están representando y por supuesto que se puedan unir a las actividades que el ayuntamiento viene haciendo y con este tipo de actividades que hoy llevamos a cabo que fomentan la cultura, desde luego también reactivamos la economía, vamos a seguir haciendo actividades ya en lo subsecuente para que la economía de nuestro municipio se vuelva a reactivar y para que esto pueda volver a su normalidad lo más pronto posible. Un saludo a todos, estoy de sus órdenes y que Tezontepec de Aldama siga creciendo. El altar como elemento tangible de tal sincretismo se conforma de la siguiente manera, se coloca en una habitación sobre una mesa o repisa cuyos niveles representan los estratos de la existencia, los más comunes son los altares de dos niveles que representan el cielo y la tierra, en cambio los altares de tres niveles añaden a esta visión el concepto del purgatorio, a su vez en un altar de siete niveles se simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Este es considerado como el altar tradicional por excelencia, en su elaboración se deben considerar ciertos elementos básicos, cada uno de los escalones se forra en tela negra y blanca y tienen un significado distinto. El gobierno municipal de Tezontepec de Aldama refrenda el compromiso de seguir impulsando el desarrollo a través del fomento del arte y la cultura y especialmente difundiendo las tradiciones que le dan realce e identidad a nuestra región y a la nación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias.